¿Cuáles son los agentes infecciosos más frecuentes causantes de estética? El abuso de antibióticos en las últimas décadas ha provocado que algunas de estas bacterias como Staphylococcus aureus, Klebsiella neumonae o Escherichia coli se hayan convertido en resistentes a los antibióticos. El problema se agrava porque para los laboratorios farmacéuticos no les es rentable desarrollar nuevos antimicrobianos. De hecho la OMS ha declarado recientemente la resistencia a los antibióticos como una amenaza mundial de primer orden y que puede afectar a cualquier persona en cualquier país y cual sea cual sea su edad. La jornada científica de Besismin Health pretende ser un foro de debate sobre las necesidades, novedades y medidas actuales en infección hospitalaria poniendo especial énfasis en la problemática citada. Para ello contaremos con 200 expertos de todo el estado que nos aportarán su visión y experiencia. Tendremos también la ocasión de escuchar a dos ponentes del Reino Unido que nos explicarán la problemática en su país, las medidas que se han tomado para mejorar por si alguna de estas nos sirve de modelo a seguir. Como colofón a la jornada debatiremos en una mesa redonda abierta a todos los asistentes las posibles estrategias transversales de mejora en la lucha contra la infección nosocomial. Sabemos que entre un 30 y un 50% de las infecciones son evitables y el objetivo es que no se produzca ninguna infección que se pueda evitar. De esa manera salvaremos vidas y conseguiremos enormes ahorros para el sistema sanitario.